¿Por qué? Sin decirme nada, dejándome solo mi corazón No te importo si yo te amaba, no tuviste piedad de mi amor Ahora que el tiempo ha pasado y ya mi herida se cerró Ya no te amo ni te extraño, pues mi amor por ti ya se murió Mujeres de la cumplea, por cuanto te amo Sos un idiota, te piensas que yo sigo enamorada de ti Sos un idiota, te piensas que ya no creo de ti Sos un idiota, te piensas que yo sigo enamorada de ti Sos un idiota, te piensas que ya no puedo vivir ¿Por qué te burlas de mí? Yo no me burlo de dos Como un idiota Mujeres de la cumplea, por cuanto te amo Te fuiste sin decirme nada, dejándome solo mi corazón No te importo si yo te amaba, no tuviste piedad de mi amor Ahora que el tiempo ha pasado y ya mi herida se cerró Ya no te amo ni te extraño, pues mi amor por ti ya se murió Mujeres de la cumplea, por cuanto te amo Sos un idiota, te piensas que yo sigo enamorada de ti Sos un idiota, te piensas que ya no puedo vivir Sos un idiota, te piensas que ya no puedo vivir Sos un idiota, te piensas que yo sigo enamorada de ti Sos un idiota, te piensas que ya no puedo vivir Sin ti, sin ti, sos un idiota Si piensas que yo sigo enamorada de ti